Hoy estamos como muy contentos porque hacemos la actividad de cierre que consiste en entregarles el certificado a todos los aspirantes que aprobaron este preingreso para mayores de 25 años. Un total de 45 personas, que para nosotros es un número hermoso, cantidad de gente con muchas ilusiones y muchas esperanzas puestas en nuestra universidad para comenzar una carrera universitaria. Así que hoy es el encuentro de cierre, vamos a hacer algunas actividades para charlar a ver qué les pareció este preingreso, van a tener testimonios de alumnos que están cursando carreras ya hace 3, 4 años y que ingresaron también por mayores de 25 años. Y después la idea es compartir con los docentes y todo el equipo que ha trabajado en este programa un brindis, un saludo del secretario académico y un agradecimiento absoluto, obviamente por confiar en la universidad y apostar a que ellos pueden también tener un título universitario. ¿Cómo se trabajó en el preingreso? ¿Qué actividades se incluyen? Bueno, el preingreso es un periodo bastante largo. Ellos comienzan las inscripciones en el mes de abril, mayo de cada año y a partir de ahí empiezan toda una serie de talleres, talleres que están a cargo del área central que son de orientación vocacional, comunicación académica, tecnologías educativas, estrategias de aprendizaje. Todos esos talleres los van haciendo al principio, en una primera etapa, en donde ellos conocen la universidad, las carreras que pueden elegir, cómo comenzar después de tanto tiempo, volver a estudiar, por eso las estrategias de aprendizaje y después pasan a una instancia netamente disciplinar. De acuerdo a la carrera que ellos eligen, cada facultad exige determinados contenidos disciplinares. Esa etapa también ya van con los docentes de facultades, tienen exámenes. Una vez que aprueban toda esa etapa, que eso ya es más bien en los meses de octubre, noviembre, recién ahí se da por concluida toda esta etapa de pre-ingreso para el programa de mayores de 25. Por último, Miriam, ¿cuáles son algunas de las carreras más elegidas? Mirá, históricamente la carrera más elegida es enfermería, pero este año gratamente tenemos muchas otras carreras también, por ejemplo en exactas, microbiología, técnico de laboratorio, trabajo social en humanas, también tenemos una ingeniería, un ingresante, para la verdad que ha sido más diverso, pero es amplio, como todas las carreras son posibles para ellos también, este año hemos tenido mucha diversidad de elección.